¡Buenos días, amigos! ¡Soy el Ruben y el 17, eh! Bienvenidos, chicos, a una nueva partida ¡Y pene, pene, pene! Bienvenidos, chicos, a una nueva partidita de Counter Como estoy viendo, carrera de armamentos Y vamos a ver si no se laguea mucho la partida Porque el otro día me estuvo pegando unos tirones, chaval Carrera de armamentos que no armamentos con la carrera ¿Te imaginas correr con el armamento en la carrera? Que no armas haciendo carreras ¡Ja, ja, ja! Exactamente, y bueno, como estoy viendo, pues Como estoy viendo, Flow nos va a acompañar En esta dura travesía que va a ser Lograr la victoria ¡Tírame, tírame, tírame! He muerto Vale, perfecto, entonces Justo lo que yo quería Nada, no he muerto Vale, justo lo que yo quería Que no murieras Exactamente ¡Hola, me he metido en la base enemiga! ¡Lo siento, amigos! ¡Vais a morir! He muerto ¡Eh, eh, eh! ¡Coño, que está detrás! Sí, es lo que tiene ser este tío Ha muerto Espérate, que aquí detrás hay un bot Ah, no, o sea Sí, no, ya, no, ya Ya lo he liquidiado ¿Liquidió este? ¿Dónde va el bot? ¡A este! ¡Me quería acuchillar el desgraciado o algo nada! ¡Mierda, y me lo quitan! ¿Tú qué? ¿Me quieren acuchillar todo el rato? Hay que ir todo el rato dando vueltas como una peonza Eh, quedan muchos bots Vale, tienen tres bots todavía Últimamente no sé qué pasa Que está todo petadísimo de bots Es brutal, ¿eh? Porque se lleva Sí, no, es brutal, es brutal Vale, a ver Hay que ir a por la victoria de saco, ¿eh? Te veo enchufadillo, ¿eh? Bad 2-1 Uy, sí, que enchufa voy Pues, sí, ¿no? ¡Hala! ¡Qué chuflazo en toda la cabeza! A ver, a ver ¡Ojo, ojo! ¡Mierda, mierda! Vale, recargamos George, muérete, George No se muere, George, tío Esta arma es un poco imprecisa La peperión ¡Oh, qué doble me he hecho, chaval! Double kill Increíble Vámonos Double kill Mierda Se me lo quitan Vale, a ver Recargamos el arma Tranquilamente Atención, ¿qué? ¿Qué haces? ¡Vamos, sí, señor! ¿Un equipo disparándome? ¡Eh! ¡Que me quiera acuchillarlo! Vale, perfecto Se va a fuera Vale, perfecto Se va a fuera Tío, hay un pavo que solamente va a acuchillar Le voy a reventar la puta vida, ¿eh? ¡No! ¡Oh, puta vida! Podría haberme hecho cuatro seguidas ahí Ah, claro, sí 800 ¡Adiós! No lo había visto Hasta luego, hasta luego, Robert Adiós Adiós Tío, el problema de la MAC Esta que se va Pero que flipa Del Lighthorn no vale para nada ¿La MAC o MAC? La MAC Ah, sí Ah, venga, hasta luego Vale, perfecto Y ese Y ese ¡No! ¡Puta vida! Tu tío Bueno, le voy a ir primero Aquí atrás hay uno que no hace nada Solamente se va para un lado Y no avanza Te pone muy nervioso Oye, puede ser que seas tú el que va Ah, vale, no No, no, no Yo no A ver si es que va segundo Como tienes el mismo icono El de sin icono El icono de sin icono Exactamente Vale, a ver De momento, bueno Yo me entrego primero No sé ni cómo voy ¡Oh, mi Galil! A tú, tío A tú A tú Mi Galil Cabrillo Hice un pack opening Y no grabé el audio Y no lo pude subir nunca La gente jamás vio cómo ganaste un Una Galil Gané, gané un cuchillito, eh Sí, sí Lo vio todo el mundo Incluido yo Venga, hasta luego Ese Tengo uno detrás Ah, venga, joder Está rodeadísimo Me cago en todo No te preocupes, Rubenillo Yo te salvaré Adiós, chaval En serio Salud, Rubenillo ¿El qué? ¿En serio? Sí, sí, sí Vale, a ver Eh, turno de las escopetas Para dentro de la casa Escopetín, turnín Ha llegado el momento De meterse en la casa Ha llegado el momento ¿En qué posición vas? ¿El 7? El primero Yo voy el... No, yo te veo el 7 7 es que voy por la séptima arma ¿Ah, sí? ¡Sí! Oh A ver Ve, y uno va por la sexta arma Y tú por la sexta Yo voy en la sexta Perfecto Y ahora voy en la 7 también Hostia, pero si es verdad Vaya racha que te has metido, ¿no? De nada, eh Si hace un momento ibas con dos Lo mejor es que hace un momento Llevaba dos armas, ¿sabes? O sea, no sé cómo lo ha hecho Pero se ha metido la racha de tu vida El puto amo de este juego Entonces tienes que hacer la racha de tu vida ¿Te has hecho matar al líder ahí o algo? Sí, señor Ahora soy el líder Joder Pero no puedo matar a ese tío Es un cabrón Lo tomo por culo Pues la verdad es que te estás hinchando Porque estás matado al líder He muerto a Molil Pero ahora llevo 8, eh Sí, sí, no Si te estás hinchando, lo veas O sea, ahora el que está manqueando Si yo, que iba todo bien Soy el jugador revelación Iba todo bien y voy 14-15 Y esports Y esports Contrate Y esportos ¡Joder! Pero este señor que lleva mocha todo el rato ¿Cómo está el tema? Sí, lleva mocha a bot Hay mochas Madre mía, compañero Vale, por fin Madre mía, cómo cita un puto bizco Lo tiene de espalda si he fallado Es lo que tiene Bueno, estoy a una por lo menos De quitarme la puta recortada Que me da un sida Por lo menos quitarme Joder, a mí también me da mucho sida Llevo 3 años con la recortada, tío No, no Yo, las putas escopetas, tío De verdad Aquí, como no consigan meterte en la casa Está jodido Míralo A ver si es que no consigo meterme ¿Me pillan antes de meterme? Tú, tú, chaval ¿Pero quién me está diciendo? ¿Me cago en ti? ¿Conaga? ¿Cuanga? Vale, por fin Madre mía Ya me las he quitado Ah, Dios Qué tiro Maldita recortada, tío Y me la... ¡Qitan! En serio, o sea La escopeta es una mierda, eh Sí, sí, sí La verdad que... Buah Yo lo paso muy mal, eh Yo la llevo ahora mismo Y joder, llevo dos horas Vale Dos putas horas Sin embargo, llegan los francos Y aquí ya cambia el cuento Buah El evento del caperucito rojo Nada, que no, eh Que no hay nadie ¡No! ¡Oh! Necesito No puedo matar a nadie Llevo una hora aquí Vale, aquí hay un señor Aquí hay un señor Aquí hay un señor No, tío, por favor Y justo por la espalda Odio, tío Odio las escopetas Vale, ese para afuera Vale, negue No metemos en la casa Venga, hasta luego No para de pillar ahora, eh Lleva una rachita negativa A que no veas, chaval En plan bestia ¡Dios! ¡Dios! ¡Vale! ¡No! Bueno, por lo menos me he llevado ese Vale, a ver Yo he llevado las escopetas todavía, eh ¿En serio? Sí, acabará ¡Bien, por fin! Se te había encasquillado, eh Tomás por culo ya A mí me ha pasado muchas veces, eh Cuando se encasquilla ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Ah, puta vida! Estoy con el revólver ¿Con el revólver? Sí, comienzan las pistolitas Comienza el pistoletazo de salida ¡Y me matan! ¡No! ¡Tu puta madre! Sí, lo siento, me han matado Rubén ¿Es que no querías, pero? A veces pasan estas cosas Joder, espérate que ahora tengo estos dos ¡Vamos! ¡Sí, señor! Sí, señor A ver, a ver, a ver Atención porque de momento voy primero ¡No! Y me lo quitan Lo tienes hecho, Rubén Estoy hecho de vida Con esto Voy a morir en cero coma Vale, vamos Me lo llevo Espérate que antes de morir Igual me quito las pareditas Se lo quiere llevar a su casa Vale, vale Adiós Venga, hasta luego Adiós Vale, de momento ¿Eres tú el que...? No, joder Ni lo he visto ¿Qué pasa? Que he pillado Eh... Atención porque Nos vamos a meter en el piso de arriba Atención que pillaste por la falda Me cago en la puta ¡No! ¡Y me acuchilla! ¡Y me acuchilla! ¡Me cago en tu puta vida! ¡Qué putado! Y será cabrón, tío ¡Qué putado más gordo! Y me acuchilla ¡El hijo de la mierda! ¿Qué pasa a mí con esta arma? Madre mía Me acuchilla para ponerme al mismo nivel En puta plan bestia, eh, tío Y lo peor es que me quita tres bajas, ¿sabes? Al acuchillarme Porque como iba ya por la primera... ¿En serio? Había hecho ya la primera de... De las veretas O sea, es una puta que flipas, eh Sí Me ha quitado toda la vida, eh Venga, tío Me han metido un escopetazo El Dark Breaker este, cabrón El Dark Breaker me está jodiendo a mí la puta vida, eh Me pone que me está dominando ¡Dios! ¡Por favor! ¡En serio! O sea, ya dejar la chetada Dark Breaker, en serio, tío Oye, ¿cómo un coño dispara al revólver, tío? Eh, pues así Como dispara siempre ¡Vale, vamos! Ya, pero yo no lo había probado todavía ¿Qué me recomiendas? ¿Click derecho o click izquierdo? Eh, derecho si están muy cerca Y izquierdo si están lejos ¡Qué bien, oye! Pues cuando... Justo cuando me ha pillado recargando Me han matado ¡Vale, va! ¡Seguimos! Joder, chaval Esto... Pinta difícil, eh ¿Revení a atacar a un compañero? ¿Di que sí, hombre? No, pero da igual No le quito vida ¡No! ¡Madre mía, voy a matar a ese! ¡No me los llevo! O sea, escúchame Madre mía Que estoy a dos armas del cuchillo O sea, a dos armas del cuchillo Venga, chaval En la cabeza Vale, vamos Me llevo a ese ¡Ojo, ojo! ¡No! ¡Puta vida! Madrita, puto ¡Y me lo quitan! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Wow! Estoy de los putos nervios, tío ¡Fuck! ¿Por qué? Tengo uno detrás ¡Eh, que te muestro aquí! ¿Me cago en su padre? No me lo puto creo Me quitan el liderato ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Venga, tío! ¡Madre mía! No me lo creo No me lo creo O sea, que... Increíble ¿Por qué? Porque palmo Porque palmo O sea, que estoy media hora Con la puta pistola de mierda Me lo quitan ¡Madre mía! ¿Con qué pistola? Me lo matan en la cara ¡No! Tengo que matar al líder ¡Sí! Vale, cuchillo Vale, yo voy para duales Cuchillo, 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 cuchillo ¡Venga, tío! ¡Por favor! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! ¡Dios! He ganado hasta en negativo, chaval Tú, tío O sea, madre mía Lo que he podido pillar Has pillado muchísimo Dios mío Creo que nunca he pillado tanto En una partida de carrera Al momento Lo digo, sé Bueno, la gente que sabe Que subo esta partida Lo ha visto O sea, creo que es la primera vez Que pillo tantas veces, tío Sí, es lo que tiene Dios, chaval Manco ¡Uf! ¡Qué puta aburrería! He ganado, he ganado También soy el que más ha matado Te lo recuerdo Eso También es verdad Pero bueno, gente Madre mía Impresionante Al final nos hemos llevado la victoria Espero que os haya gustado esta partida Que ha sido la hostia de tensa, chaval Creo que nunca me he visto así de apurado, tío Te lo juro Y por supuesto, ya sabéis Pasaos por el canal de Flow Que lo tenéis en la descripción Si queréis ver Counter Strike O GTA Sobre todo Counter Strike Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Hasta la próxima Y adiós Adiós